Según esta ñanda ya estamos al aire ¿Cómo sabemos si eso es verdad? A ver... Deberíamos estar... Hola, parece que llegué muy temprano Esperando con ansia ¿Y cómo sabemos si nos están viendo? Porque ahí dice que estamos en vivo Ahí estamos, ahí estamos, ¿ve usted? ¿Estamos al aire, Tulio? ¡Estamos al aire! ¡Ay, mi cara de hechazo! Me pregunto yo, a ver si alguien nos puede contestar si nos ven o no Pregunta usted Hola amiguitos ¿Nos ven o no? La verdad, ya estás, buenas noches, hola ¿Están vivos los ñotos? Ahí estamos, ahí estamos ¡Hola! Hoy me estaba tomando una siesta porque hoy tuve una pesadilla ¿Buena pesadilla? Desde las 4 y media de la mañana que estoy despierta Así que... Ahora sí, hola, ¿cómo están? Y esta sorpresa... ¡Sorpresirijilla! ¡Ah! ¡Saludos de Temuco! ¡Hola, chiquillos! Se ve y se escucha clarito Te vemos, se ven impecables Sí, nos vemos, escuchamos Buenas noches, muchachos Saludos de Talca, bueno O sea, es impecable, impecable ¿Cómo? No ¿Qué está tomando usted? Un tapsite Yo estoy tomando café ¿Y usted? Es que me dio un refri el otro día Entonces... Un tapsite Suena como que fuera otra cosa, pero... Saludos a Talcahuano Acá en Chile es de noche ¡Ah, mira! Había siempre de día y acá era de noche Y ahora... Es que nosotros ya vamos entrando al verano A la primavera O sea, empezamos la primavera Y ya vamos camino al verano Camino al verano Pero está con nieve afuera Con las manos... ¡Oh! 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 No teníamos nieve ayer, no bastante Pero hoy se ha derritido casi todo Sí Por un fuerte, violento sol Pero hoy día estuvimos con dos grados ríos Dos grados Cero grados en un momento Fue el momento más cálido del día Luego, pues, dos grados estuvimos sobre cero ¿Dos? ¿Sobre cero? ¡Ah! Entonces, no, claro Sí Y bueno, Ñosdo Les vamos a contar de qué será acá un poco este video Pues licor de ave Ñosdo ¿Por qué? Eh... Estoy esperando Voy a ir uno de 2025 La segunda es la... Mira ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Puerto Natales! ¡Oh! En el otro extremo del continente ¡Qué lindo! Bueno, Ñosdo se compró una camarita Sí, una cámara muy, muy económica De hecho, hasta aquí Esta camarita Parece como de juguete Parece de juguete, de hecho Es como de juguete Ahora, no, es una de las buenas Es una de las económicas Pero funcionó bastante bien Funciona súper bien Y yo encontré que ameritaba hacer un video de... ¿Cuánto vale esta cámara en Costco, por ejemplo? En Costco vale como... No sé si... Cien... Cien... Ciento cincuenta dólares, algo así ¿Cuánto son ciento cincuenta dólares? Como cien mil pesos chilenos, un poco más Yo creo que bastante más No, pues son seiscientos Siete... Ah, sí, como cien mil pesos chilenos Y buscamos en Marketplace Una alternativa usada Y... Más económica Porque lo bueno es que acá en Marketplace Pueden encontrar varias cosas Como impecables, más o menos Pero por precio bastante bueno Sí Si... Siqueñoto encontró una Y... Siempre que compramos por Marketplace Usted regatea What is the... Last price Last price ¿Cuál es el precio final? Así que nos dejaron la cámara en... Cincuenta dólares Cincuenta dólares ¿Y cuál es la gracia de... De este... De esta cámara, Jan? Ah, lo que hace esta cámara Es que tiene unos sensoritos ahí Unos sensores Que detectan movimiento Entonces la cámara Tú la dejas afuera En la intemperie Y cuando se mueve algo enfrente Se activa Entonces eso te permite con... Tiene un montón de pilas Con ese montón de pilas Lo puedes dejar Creo que hasta como cuatro días Y va a captar a tu... A capturar todos los animalitos que se crucen Y eso sucedió Pero ese... Spoiler Bueno, para los que... Spoiler alert Para los que no saben Nosotros vivimos acá Y en nuestro patio trasero Por decirlo de alguna forma Tenemos un bosque Pero un bosque Donde no puede entrar el ser humano El ser humano obediente Pero yo... No, pero fue un poquito aquí Ya, porque usted se metió en el bosque O sea, se metió en la casa de los animalitos Pero un poquito Y puso la cámara Sí, me fue Y se fue Entonces, las cosas que grabaron Eh... Que grabó la cámara Están pero... Muy, muy buenas Iñodo las recopiló Y hizo un video con eso Y está buenísimo De verdad Porque todos esos animalitos Están aquí En nuestro patio trasero Y son animales de esos Que uno ve en la tele Y viven aquí Aquí al ladito De hecho, cada vez Me daba como más susto El chorro del bosque Porque era como... Hay un montón de animales aquí Y me están mirando Sí, sí Oye, ahí dice El dólar en Chile Ronda los 980 pesos Sí, pero el dólar americano Sí Lo usamos el dólar canadiense Que está más o menos Como a 700 y algo Peso chileno ¿En qué país están? Estamos en Canadá Eh... Vivimos hace dos años ¿En qué país andan? Vivimos hace dos años En Canadá Más pilas que el conejo Duracell Dices Sí Mira, y el video De la licencia para conducir Ese de alguien Es que yo hice un video Para sacar la licencia Para conducir acá Y nunca lo publiqué No Porque no me gusta tanto Es que no me gusta tanto ¿No te gusta? Sí, no sé No me gusta tanto Bueno Podría ser Podría ser Y los saludos De Santa Cruz De la Sierra Bolivia Oh, Bolivia Hay poca gente Que nos ve en Bolivia Muy, muy rara Rara vez Saludos a Bolivia Natalia González Hola, ¿cómo están? Ya lo echamos de menos Oh, estamos bien Eh... Recuperándonos de una semana de trabajo Estamos trabajando de noche De 5 de la tarde A 3 de la mañana Eh... Así que la semana nos pega fuerte Como el horario Y... Ya en eso estamos ¿Cierto? Exactamente Valparaíso Valparaíso Saludos Mira, sí Hola, saludos a Antofa Con el proyecto de Calgary o Edmonton A ser patria Muy bien Muy bien Chiquillos Qué bueno Qué bacán que tengan sus proyectitos Y que... Sus sueños ahí Viva Chile Hasta un Viva Chile Es muy interesante Ya... ¿Y qué más? Este... ¿Qué más? ¿Qué más del vídeo? Está bonito el vídeo ¿Cuánto dura? Casi 20 minutos Me extendió un poco Me extendió un poco Atención Alguien se asoma Al baño Al baño Alguien se asoma al baño ¿Qué tal su inglés? O... O sea... Mejor 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 Pero eso no significa que bien Es difícil igual darse cuenta Como uno avanza Sí Es difícil darse cuenta De hecho Lo que uno más Cuando más se da cuenta Es cuando ves a alguien Que no ves hace tiempo Y que te va hablando Y que dice Oh, está ahí hablando súper bien Claro Y ahí uno... Porque si no uno no tiene como Darse cuenta Uno siempre se siente como Que está hablando Horriblemente mal Sí Sí Pero mejor aún Espero Nosotros creíamos que mejor Pero no tenemos tampoco Como saberlo Hola, hola, hola Salud de Santiago Maipú ¿Van a ir por la residencia? Es la idea Sí, vamos a ir por la residencia Estamos viendo Soy muy fan de ustedes Y les había hecho un dibujo Pero se me mojó ¿Cómo se mojó? Pucha Pero esperemos que se seque Sí, claro Sí, claro ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Para pensar en emigrar en estos momentos? No es el mejor momento O sea, hay que esperar un poco Porque van a haber cambios En las políticas migratorias canadienses Sí, como que Canadá no quiere Quiere cerrar un poquito sus puertas Por el momento Entonces está poniendo hartas trabas Para que la gente venga Exactamente Por lo menos dos años No sé si será el mejor momento ahora Sí, o sea Igual se puede hacer lo que hicimos nosotros Que es venir a estudiar Y tener la Permiso de trabajo Para los dos Pero Ahora Es solamente para máster y ¿Cómo se llama? Para máster y para doctorado Y O grados Y además, claro Hay cierta cantidad de permisos por provincia Claro No se limitaron bastante la ocasión No sé, lo restringieron y todo Los amigos mexicanos tampoco pueden ya llegar y entrar Ahora tienen que tener una visa Sí, es complicado Así que está un poco difícil la situación Sí Para entrar porque yo creo que Se descontroló bastante en un momento El hecho de que entrara tanta, tanta, tanta gente Y claro, ahora Recularon un poquito Por unos dos años Así que hay que esperar a ver A ver qué pasa ¿Estrañé el calendario de Adviento esta Navidad? Hoy sí Lo hicimos calendario de Adviento Sí No, es que no se puede donar, dice Oh, yo hice algo mal No sé Pero no se puede donar un Team Hortons No lo hicimos por varias razones Porque Primero es porque Estábamos muy, estamos Muy cortos de lucas Entonces Comprar Dos calendarios Un calendario Igual acá es caro O sea, estamos hablando de Así como uno entretenido Unos cien dólares Por calendario Así que Estamos Sí No se puede donar No, no sé No, no sé No sé cómo reclamar ahora Pero pueden donar cuando Cuando En el video Sí, en el video Encantado de recibir Sí, felices Sí, sí Leonardo dice Leonardo dice Yo viajo en abril a Alberta con la Working Ah, no, no No, con la Working Holiday se mantiene todo igual Sí, las dificultades son cuando uno quiere venir a estudiar Que es como la vida de nosotros Pero con Working Holiday está bien Sí De hecho hay buena Hay buenos programas para poder quedarse después Así que Hala nomás No está el botón de dinero Sí Sí, perdón No sé que algo apreté mal Pero Pues en el video En el video Ya en el video ¿Cómo se dice? No tiene activado el video El tip en el video Si es que no sé cómo cambiarlo aquí Sin eh Mandarme un Chascarro Pero en el En el video lo pusiste? Y aquí no puedo No, no sé cómo hacerlo desde aquí No, para la próxima lo fijaré Y si Quieren amablemente donarnos Pueden hacerlo en el video 41 usuarios tenemos acá Oh, qué bacán Somos un montón Somos un montón Más nosotros dos Somos 43 Eh Hasta que Trudeau Deje el cargo Estaba escuchando Sí, bueno Ahí vamos a ver qué pasa Qué pasa con todo No sé cuándo se va Trudeau Supongo que son pronto las Las elecciones Las elecciones De las que no podemos participar De las que Sí Sí ¿Y a mí qué dice usted? Mati dice ¿Por qué no me avisaron del live? Aquí estamos Díjale que Que se venga Mati está con su pololo Sí Está en el fin de semana De pololeo Puede que lo conozcan Dice La tecnología está difícil Sí Yo estoy revisando Ir a hacer un máster Ahí tienen más posibilidades Sí Sí, ahí sí Ahí se va Leonardo Bueno, bacán Saludos a la familia Pérez Villena Desde la comuna de Penco En la octava región Ay, qué bacán Saludos Saludos a los Pérez Villena De Penco Qué bacán Qué bacán Qué bacán Bueno, y el ñodo va a Chile Si es que todo anda bien Si es que todo anda bien Hasta el momento Estaría por allá unos días 10 Unos 10 días Sí Después de dos años Después de dos años Sí Y ahí vas a poder hacer el contraste De... Porque tú ya... Voy a hablar inglés todo el rato Voy a decir Sorry Sorry I forgot Hoy día Hoy día estábamos comprando una zapatilla Mati En una tienda Y yo empecé A ser consciente de todas las veces que decía Sorry Y fueron como 10 veces O sea, ya soy como... Ya debería dármela recién Solo por decir sorry Saludos desde Copiapó A Pablo Saludos Copiapó Con la impresión tan allierna Eso Más mí Procede a bailar la macarena Jajaja ¿Cómo está la vida de suegro? Bien Buena onda Entretenido Entretenido ser suegro Con Iván Torres Hola Te has cortado Te has cortado Hola Más que ver Hola amiguito Oye, estamos con 43 Están diciendo que Que Jaden tiene que bailar la macarena ¿Sí? ¿La macarena? ¿La macarena? Ajá Te lo juro cuando fuimos al baile Se pusieron a... Tocaron esa canción Y todos se pusieron a bailar Y yo le dije Que soy español Me dijo ¿Qué? ¿No sabía que era español? ¿Lo presentó? Sí Y él quiere Y los amiguitos quieren Sí Sí Un saludo a Florencia ¿A Florencia? ¿A Florencia? Dice ahí ¿A mi hija Florencia? Sí ¡Ah! ¡Saludos a Florencia! ¡Saludos a Florencia! ¡Saludos a Florencia! ¡Qué lindo nombre! El yerno es canadiense Es canadian 100% Tienen los ojitos de color No como los nuestros, dice usted Claro Tienen los ojitos de color Sí, son... Son compañeros con Mati en el colegio Sí A ver Fabián dice Yo cacho que está más difícil Las cosas Acá en Chile Puede ser Puede ser Sí No, no, no sabemos en realidad Sí, ahora voy a hacer una investigación ¿Y vas a grabar? Yo creo que sí ¿Tu viaje en solitario? ¿Tu viaje en solitario? Algo, algo tendré que grabar Sí, sí ¿Cómo está la pega? ¿Cómo han estado de Luca? ¿Estamos sobreviviendo? ¡Béjame! No, pero en un momento estoy como... Estoy como más atorados Sí Sí, es que yo estuve con un receso en el trabajo Porque bajó la producción Y me mandaron a la casa Y eso es muy común acá Le llaman un lay-off En invierno En invierno Y te mandan para la casa, sí Váyase para la casa y lo llamamos Pero tenía el seguros de Santia Me pagaban como el 70% de mi sueldo en realidad Bueno, dos meses Así que ahí haciendo malabares Y ahora ya hace dos semanas que entré de nuevo Así que... Ahí estamos Ven a mes luchando Bien justitos, pero... Pero bien Están listos los papers, entonces ¿Los papers? ¿Cuáles los papers? ¿Los papers así? ¿Los papeles? ¿De... de... de... ¿Por Jaden será? ¡Ah, no sé! ¡Ah! 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 ¡Javiera Jorquera Villana! Francisca dice... Yongo, al llegar ¿Qué es lo primero que quieres comer o tomar en Chile? Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta No sé si quiero hablar de eso Ay, si usted fue a ella... Pero hace mucho tiempo Un año y medio ¿Y a qué quieres comer? Yo creo que... Un... Un chacarero de la Fuente Suiza ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es... Un chacarero... Un chacarero con mayo Atención... Eh... ¡Wow! ¡Jaden! Con ustedes... ¡Jaden! Y sus pijamas... Los bananas en pijamas Bananas en pijamas... ¡Ay, Jaden! ¡Say hello! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más abajo porque no se ve! ¡Llamo! ¡Ah! ¡Say hello, Jaden! ¡Hola! 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 ¡Ya conoce algunas palabras en español! ¡Jajaja! ¡Varias! ¡Varias! ¡Por ejemplo! ¡Pollito! ¡Patito! ¡Patito! ¡Jajaja! ¡Tomatito! ¡Tomatito! ¡Arroz! ¡Arrocito! ¡Hola, Jaden! ¡Hola, Jaden! ¡Hola, Jaden! ¡Hola, Jaden! ¿Quiere bailar? ¿Quieres hacer los iris? ¡No! 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 ¡Pero así que sema para que se vean! ¡Porque se vean muy lejos! ¿Estás volviendo? Sí Gracias Jaden ¿Eres nuestros hijos ahora? Es vergonzoso, Jaden le da vergüenza Sí Nos crecía la familia Sí, pero eso es muy simpático Lo pasamos reyendo Nos comunicábamos como Tarzán Pero... Sí, pero Mati nos traduce Sí, sí, sí Oye, ¿se quedaron helados? Nadie nos comentó nada Oye, ¿qué pasó? Buena Jaden Ese fue el último Buena Jaden Nada, nada ¿Cómo nadie nos comenta nada? No, es que estaban buscando los diccionarios ¿Cómo decirlo? Sí Y eso qué, DACA Oye, hace tiempo como que perdí El training del Live No te quedamos medio dormido todavía Sí ¿Se me duele dormirás? No Bye Jaden Bye Jaden Bye Jaden ¿Qué es del Señor del Tiempo? Ah ¿Cómo se llama? Iván Torres Bueno, tú publicaste la historia Sí Porque Iván Torres, el verdadero Iván Torres Supo de la existencia de nuestro Iván Torres Ah, no, los quisimos poner incómodos Ah Ay, que son bacales Sí, ahí está Iván Torres Ahí está Durmiendo todo el día Sí, no, sí Mirando las ardillas Descansa, él descansa Sí Raya Palazuma, ¿valió la pena el gasto o no? Sí, todo el rato ¿Venirse para acá? Sí, sí valió la pena O sea que es una tremenda aventura Es gigantesco Porque no es como irse un viaje dos semanas Es como irse un viaje dos años Hola, qué bueno verlos de nuevo Nosotros ya compramos los pasajes para junio Estamos súper contentos ¿Qué nos recomiendan para los primeros días? Mira, lo que siempre hacen todos los primeros días es conseguir internet O sea... Sacar un plan Sacar un plan de internet para el teléfono Sacar un... Y un número de teléfono Porque en todos lados le van a pedir el número de teléfono Entonces, si no tiene, es un problema Sacar la tarjeta de débito en el banco Sí, que también puede ser... Si piden horas antes, lo hacen en una hora Sí, eso, piden horas antes porque es lo mejor Sí Sacar las tarjetas como del transporte público Como una VIP Sí Y algo así... Eso Como lo más urgente Sí Y abastecerse en algún súper Sí El número 5 Ah, número 5 Pero eso no es... A menos que empiecen a trabajar de inmediato Pero el número 5 Más tenés que sacar lo pronto Sí Que también son trámites bien sencillos Pero es bueno hacerlos pronto Mira, Javiera dice Qué buen video del verdadero Iván Torres Me maté en la risa Sí Fue muy gracioso Mi hermana entrevista Es locutora de una radio ¿Cómo se llama la radio? FM2 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 Sí Ah, sí, porque... Sí Y le tocó... Entrevistó a Chayanne Y a otros grandes A Shakira A Shakira Y a Iván Torres Y a Iván Torres le contó Se rió mucho a Iván Torres De Iván Torres Sí Germán dice Hagan más live por favor Sí Es que hoy el fin de semana Se nos pasa volando Se nos pasa volando Nosotros felices de hacer live Y no es tan complejo Los blogs de Mariana Chicos, una pregunta Si tengo una escala de 8 horas en torno ¿Entonces se puede salir a recorrer O está muy lejos del centro de la ciudad? No, sí, puede salir Sí, pero está lejos No, pero 8 horas sí No, pero demás Sí, hay un metro ahí Sí, en verdad Tú vas a ir en metro A la... ¿Cómo se llama? A la torre... A la torre 100 Sí Sí, sí, sí podéis hacerlo No está tan lejos Y es como bastante expedito Así que vale la pena No sabía que llegué al metro ahí Fantástico ¿Llega al metro? No sé Ahora tengo dudas No, yo no sé Bueno, pero... No, sí, pero no es tan lejos O sea, así como mucho Serán 40 minutos Pueden llegar al centro Media hora Saludos de Sol San Marí Con harta nieve Aún por acá Liliana Hoy Liliana ¿Qué tal todo por allá? Porque hay un buen programa De denominación rural Por ahí Cuéntanos Escríbenos ahí ¿Qué tal todo por allá? Si hay trabajo A ver si... Si nos tenemos que mover En algún momento Sí, porque puede ser Que nos tengamos que mover Leopoldo Saludos de Puerto Cisne Los dos son los mejores Hoy qué lindo Extraño mucho el sur Puerto Cisne ¿Ya tienen auto? Sí Tenemos auto Sí Hemos tenido Dicho el segundo auto O sea Vendimos uno Y comprimos otro Tenemos un autito O sea Un autito Un autazo igual O sea Para mí es un autazo Sí Usadito y todo Pero Pero es El mejor autito Que hemos tenido en la vida En la vida No Y acá es como indispensable Todo Todo en auto Saludos De la tierra Del tío Hernán Del tío Hernán Es tío Chían Chían Imagino Es tío Hernán Sí ¿Existe posibilidad De que Ñosgo Encuentre pequito En lo que estudió? Me encantaría Me encantaría Sí Siempre la primera pega Profesional Cuesta Harto Canadiense He postulado A como ¿Cien? Como 160 170 Sí Pero algo va a salir Algo va a salir Hay que reorientarse Otra consulta ¿Qué recomendaciones Me pueden dar Para los colegios? Vamos con nuestro hijo 7 13 13 y 17 17 Momi se adaptó Bien en el colegio O sea El de 7 No va a tener Ningún problema 13 y 17 Tampoco Pero Pero claro Ya son un poco Más adolescentes Entonces Claro Hay cosas más difíciles Como que de alguna forma Uno se enrolla más Cuando es adolescente Entonces Hay otro tipo De temores Y cosas así Momi se adaptó Pero Le costó Le costó Sí En un momento Desarraigarse De lo que eran Sus compañeros en Chile Su rutina allá Y todo Cada uno Como que acá suelen Hacer conexión Con los latinos Por el idioma Y de a poco Es como ir entrando Con los canadienses Hasta que ya consiguen Su pareja canadiense Claro Eh Bona Coro Recomendaciones Para los hijos Pucha Mucha contención Y en realidad No Como Presionarlos Sino que Darles su tiempo Darles el tiempo De Acompañarlos En la adaptación Pues si no No es fácil No, no es fácil Potito Era Potito Eso estaba pensando Es Potito Los queremos Potito Los queremos Potito Nuestros amigos Potito Héctor Quinchel Saludos de Curicó Saludos Curicó Programas rurales Ay Programas rurales Son los mejores Hoy en día Para rejuvenecer La población Si, bueno Nosotros no vamos A rejuvenecerla tanto O sea Hable por usted Porque yo estoy Rejuvenecida No sé No sé Lo dice Gracias Estoy planeando Una mansa escala Para mi próximo viaje Nosotros también Pensamos una vez En hacer escala En Toronto Y al final Fue en México Sí Que salía Salía conveniente Ignacio Quirigüe Ñuble Ñondo Por ahí Por ahí Algún ladito De British Columbia Estamos Sí Estamos viendo Estamos viendo Los queremos mucho Muchas gracias Sebastián Lobo Germán dice Yo creo que están perdiendo En monetizar En redes sociales Debería subir Más contenido De emigrar a Canadá Tienen una buena audiencia No se desanima No sé Yo he estado O sea Es que igual Como que es un canal de viaje Entonces como que No es un canal migratorio Pero sí Se ha ido transformando En un canal migratorio Pero igual No que no Sigue O sea Seguimos queriendo viajar Y todo eso Solamente que estamos En un momento Sí Es que es difícil Porque tenemos como público De gente que le gusta el viaje Y gente que quiere emigrar Entonces como difícil Esa mezcla Exacto Y lo otro Es que tampoco Nosotros somos Como que estamos diciendo Vengan Satanás Sino que solamente Estamos contando La experiencia Que a nosotros Nos ha pasado Entonces Exactamente Sí porque hay otros youtubers Que son de eso De vengan Se vengan Se vengan Claro Pero Nosotros no se vengan No se vengan Javiera dice Oye ¿Hay algún tipo de odio Hacia los hispanos En la ciudad que viven En este último tiempo? Yo no he visto nada Cero Cero O sea Yo nunca me he sentido Discriminado Para nada No O sea Alguien se podría O sea Si te toca a alguien Malas pulgas Puede ser que se enoje Porque no hablas En inglés Pero Pero yo creo que Más que hacia los hispanos Es como Yo siento un poco Como de animadversión Hacia como los indios Yo creo que Más malas Que tampoco Los tratan mal No Es como en cubierto Pero Pero nos han confesado Pero nos han confesado Nos han confesado Un poco eso Porque Lo que pasa es que La diferencia Es que Uno acá trata De adaptarse A la cultura canadiense Porque Es como cuando te invitan A una casa Tú no vas a llegar Con tus mañas A una casa Tú te tienes que adaptar Entonces La diferencia Es que los indios Llegan acá Con su misma cultura Y ellos no quieren adaptarse Ellos no quieren cambiar Y eso De alguna forma Choca un poco Por el tema De los olores Por el tema De las fiestas Que tienen De como De dejar papeles En la calle Cosas así Tienen otras costumbres Sí, tienen otras costumbres Y A ver India es un país De 1300 millones Habitantes Es una locura Grande Entonces Tú te topas con indios Que son muy religiosos Que andan con una cuestión En la cabeza Otros que no Unos que son hediondos Otros que son Sí, nosotros hemos conocido Indios muy bacanes Muy bacanes Muy, muy lindas personas Pero claro Es una cultura Muy distinta Y de hecho Ellos el otro día Leía Veía por ahí Que ellos encuentran Que nosotros tenemos Olor a leche Que no olemos a nada No sé Olor a leche Entonces claro Nosotros A leche Tenemos diferencias De olores Pero no sé Yo prefiero Oler hasta sobaco Con todo respeto Dice Fabián dice Me refería a que Se necesita más gente Trabajadora Ya que hay muchos jubilados Ustedes están perfectos Chicos ¿Por qué quieren mover Sanitario? Principalmente Porque está difícil Conseguir la residencia Son muy exigentes En Estoy como trabada Sí, en darte la residencia Permanente Sí, hay muchos requerimientos Porque todo el mundo Se quiere venir acá Claro Y hay como un número De nuevos residentes Entonces Compiten como los más aptos Y nosotros Tenemos puntos menos Especialmente El nombre del dulce de Holanda Y en algún momento Subirás la entrevista Con Carlos Azunino Oye Nunca he subido La entrevista Con Carlos Azunino ¿En serio? No Y tengo una entrevista En TV Chile Que tampoco la he subido Nunca Podría hacer un videito Solo reaccionando a eso Porque ya ni me acuerdo Oh Hasta que le tiene usted A esto Debería ser youtuber Sí ¿Cómo se llamaba El 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 Dolce Holandés? Se llamaba Es que no se puede decir Es algo muy ordinario Sí La man salamida Y ahí Completa la oración La man salamida De un miembro Eso Más o menos A ver Eh ¿Saben si los programas rurales Tienen un límite de edad? Por lo que yo he investigado No No Son más Creo que Algunos hasta 59 Si algunos Ignacio Niados Claudio Están por allá Están por acá Sí Están por allí Sí Viven a 4 minutos De nuestra casa En auto Eh Javiera dice Acá donde yo vivo Chicago está Pero plagado De venezolano Y ahora cada vez Que te escuchan Al hablar español Te miran raro Guardan las cosas Y como que te miran feo Oh que fobe Sí ¿Y Chicago está cerca de aquí? Que es cosa de cultura No más Sí Estamos como a 500 kilómetros 6-7 horas 6-7 horas Sí Sí Ah si Queremos ir a Estados Unidos Sí Queremos cruzar No hemos viajado Nada Por súper poco O sea Aquí a los alrededores No más Pero nos falta Un viajecito más largo Sí Hola Jennifer Fabiola dice Estamos viendo Arrendar con una corredora Desde Chile Es recomendable Para comprar autos Se piden muchos papeles Agradezco mucho Su buena onda Que les vaya súper bien Eh Nosotros arrendamos Desde Chile Con una corredora La verdad que No tuvimos Ninguna mala experiencia Porque acá está Todo súper regulado Entonces si es un Sí Si es un realtor Como Oficial Oficial No van a tener ningún problema Y para comprar autos Es súper fácil Comprar autos De hecho Tener las patentes al tiro Es como en Chile Que hay que esperar Bueno Hay que tener un seguro Obligatorio Que es medio caro Y que si no tienes Licencia de conducir O si tienes La licencia como básica Un poquito mejor Eh Ahí pagas un tremendo Un 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 Hay que prepararse Sí Hay que prepararse Con el tema Del auto Llegar Llegar a empezar A ver la licencia Y el billete Yugoslavo Y el billete Yugoslavo El billete Yugoslavo Está por ahí Pegado Ahí Ah no Ese Oye el otro día Fui a comprar Al supermercado Y me dieron devuelto Un Una moneda De Bosnia Herzegovina No me diga Que se parece Mucho a la de Dos dólares De acá Y ese Este De la misma Sí Sí Por ahí Vengan a verme A Chicago Y les hago un tour Oh No se lo felices Oh Qué buena Me encantaría Conocer Chicago Sí Nos encantaría Conocer Chicago Así que Escríbenos por Instagram Para que veamos algo ahí Hay que alquilar una Motorhome Sí Sería fantástico Estas cosas por hacer Mira los ñeños De Nueva Zelanda ¿Se acuerdan que hablamos? Saludos Saludos Danilo Moreno Hola Danilo Hola Marito Hola ¿Será el Danilín? ¿Será el Danilo Moreno? ¿Nuestro Danilo Moreno? Mira en la cara ¿Sí es? Es Oye Estamos a cuatro minutos Estamos a cuatro minutos Algo más que decir del video Ah mira Hay unas imágenes Que a mí me Bueno Hicimos reacciones Y todo Cuando vimos las imágenes Por primera vez La verdad es que fue bien emocionante Es heavy Enterarse De los animales Que viven aquí al lado Oye Oye Si yo les quiero decir algo Que es súper Superficial Pero tenía una cara de poto Porque el ñodo Es igual que los niños Entonces Quería comprar la cámara En ese momento Justo cuando yo Me estaba despertando Entonces me bañé Partimos Y tengo una cara Es algo horrible Por favor Disculpen No está bien Todos los van a disculpar Yo ya la disculpé Pero es que usted Es muy impaciente Pero es que teníamos Que irnos a trabajar Pero igual Es muy impaciente Y no me dejaste Ni siquiera pintarme Un poquito La 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 boquita Esa es la primera Bueno Así parte el video Con ese problema Si Si Así que disculpen Mi carita de popo Ya Pero ustedes saben Que nosotros somos así Como somos nomás Así nomás Nada de cosas raras Así somos Aquí en la quebrada del ají Saludos de Portugal Cariños a la cisterra Portugal Oh Portugal Este es de Portugal Te viene la florista La florista Canta fado Una cantante de fado Yando ¿Cómo va el inglés? Ey Buf Ahí Cristian Maureira Hola Un abrazo Cristian Maureira ¿Qué tal? Campeón Ay cariño Dani Danilo Moreira Los extrañamos mucho Sus abracitos Amigos Si Oye Y eso Vayan comentándonos Mientras ver el video Porque vamos a ir En el chat Y años La verdad que disfrutan mucho Cuando ustedes escriben Si Así que Conteste Y contesto Y está esperando que ustedes escriban Así que vayan escribiendo ahí Si Comentarios Risas Comentarios Y todas esas cosas Y si quieren dejar alguna donación Para Para Estos humildes servidores También yo creo que ahí se puede Saludos De Japón Marcelo Bencini De Japón Al otro lado del mundo Japón Eso también Me encantaría Me encantaría O a mí por lo menos Sí a mí también Oye me volvería loco La cisterna Saludos a la cisterna Z Domínguez Z Domínguez Qué buen nombre Me gustó Z Domínguez ¿Qué periodo tienen de Vancouver? No lo conocemos Que es muy caro Sí Dicen todos que Que hay terremoto Hay terremoto Raincuber Le dice No pasa lloviendo Eso como lo que sabe Gisela dice Emigramos hace un año y medio Con la familia Sus videos nos motivan Ay qué bacán Cómo ha sido la experiencia Gisela Cariños a la cisterna ¿Ya estamos a un minuto? Estamos a un minuto Esto ya es inminente A ver aquí Ha empezado Todavía no Dentro de poco Esto empezará dentro de poco Ay Los ciervitos Es lo más lindo Aunque tengan garrapatas Sí Tienen garrapatas Tienen garrapatas Pero son tan Tiennitos Tiennitos Que ahí ustedes Los van a ver De lejitos Y mi favorito Mi favorito Es un pajarito Que va a aparecer ahí Que lindo Especialmente cuando está nevado Se ve muy muy bonito A Mati le siguen Asustando las sirenas De ambulancia No Ya se le pasó Ya está grande Pero le asusta Cualquier bicho Ínfimo Le asusta Sí Pero desmedidamente Ridículo Qué bueno volver a verlos No se pierdan Los vamos a estar esperando En Youtube Muchas gracias Chiquillos Siempre Muchas gracias Por el apaño De siempre Sí Muchas gracias Por tener la paciencia Por aguantarnos Que separezcamos Tanto tiempo Y mira todos 72 personas Más nosotros dos 74 Sí Se la dice dura Pero bacán Estamos en Portugal Sí Nosotros igual Es bacán Estar acá Pero Pero es difícil Me encantaría Conocer Portugal Quiero conocer Yo creo que tú Podrías tener Por tu apellido Quizás algún Quizás era mucho más fácil Irnos a Portugal Mi apellido es portugués Mi segundo apellido Painfa Ahí está el El Youtube Me avisó Ya Ya chiquillos Aquí Sí Pues ya está Sí 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 Ya Ya chiquillos Gracias Hasta la próxima oportunidad Que les guste el video Estaremos ahí En el chat